Hola, hola compañeros, miren les quiero correr este tip tenemos estos platos, estos plates, estos tan delgaditos estos miren, pero como no me queda una abertura muy grande aquí entonces vamos a cambiar de platos vamos a usar estos más grandes, miren y con esto ya nos va a dar, se va a cerrar el open este es el que tenían ahorita, es el que vamos a poner miren, miren la diferencia, eso nos va a ayudar muchísimo para ajustar las puertas cuando queden muy abiertas de aquí del centro, vamos a meter ahorita estos, vamos a cambiarlos y vean, esta es la diferencia, por eso nos ayudan y todavía después de estos hay otros más grandes que podemos usarlas, ok, entonces ahorita vamos a cambiar este otro pequeño también, vamos a cambiar este otro y vamos a cambiar este otro de arriba, para que nos ajuste aquí las puertas bien, podemos ajustarlas a la perfección, ok, compañeros, esto es let's do it y vamos a ir, eh bien, vamos a ir, eh, bueno ya vamos a ir, eh, bueno, no vamos a ir, eh, bueno, vamos a ir